Anoche, anoche, ocurría esto. Albert Domenech publicaba Están pasando cositas ahora mismo en Mediaset. Y por si alguien quiere alguna pista, Rosario Moedano respondía Me encanta que los planes salgan bien, con lo cual a mí ya me daba una pista Ya me daba una pista de por dónde podían ir los tiros. Es más, luego le hacían a Albert alguna preguntita, dinos pistas, dinos por dónde va Y él respondía, cajas de cartón Cajas de cartón que bueno, al final de la jugada Te hacías una idea de que alguien pudiera estar vaciando algún despacho Por lo que le preguntaban y por lo que él contestaba Era, no definía, pero bueno, a veces a palabras, a pocas palabras basta Máxime cuando Rosario Moedano argumenta esto y todos sabemos, Rosario, cuál es su lucha En cuanto al tema este, claro Bueno, pues luego, buscando, buscando la cuenta telemagazine Que bueno, que siempre tiene mucha información Publicaba, empieza el tornado Y es que tres directivos de Mediaset, atención, ya están fuera del grupo, entiendo Y lo titulaba, pues así, llega el gran tornado a Mediaset Vía, algo pasa, TV Tres de los altos directivos ya están fuera de la cúpula Que afrontará la nueva etapa empresarial del grupo Esto tenía lugar anoche Y buscando, 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 pues a ver un poco qué estaba pasando Yo enseguida eché mano de mis contactos Algo ya me llegó, algo de información ya me pudo llegar Y bueno, al final de la jugada, hoy lo tenemos alto y claro Y lo tenemos de la siguiente manera, mirad Informalia, nos lo cuenta claramente Cascada, atención, cascada Cascada es uno detrás de otro En fila de a uno En fila India Sin prisa, pero sin pausa Y desfilando que llegan la procesión Cascada de cambios en Mediaset La cadena releva a tres directivos de la etapa de Basile La etapa Basile parece ser que terminó Y con ella, tres directivos salen del grupo empresarial Mirad Continúan los cambios en Mediaset tras la salida de Paolo Basile Y la llegada de la nueva dirección a la compañía Con Alessandro Salem y Máximo Mussolino Como consejeros delegados Y Borja Prado en calidad de presidente Más cosas que recogía este artículo Que me llamen la atención Pues los tres movimientos Se prescinde de Mariano Blanco Responsable de programas de actualidad Se prescinde de Valdomero Toscano Director de producción de programas en Mediaset Y se prescinde de Miguel Santiago Vila Que ejercía ojo de director de nuevos proyectos Estas son las tres personas O la cascada de nombres Que abandonan el paraíso Por decirlo de alguna manera En área de contenidos Quedaría Manuel Villanueva Como director general Y Jaime Guerra Al frente de la división de producción de contenidos Mediaset Que ojo, atención Que ahora sería el único responsable de este sector Después de la salida de Leonardo Baltanás Que eso lo comentábamos Recordad la semana pasada Y bueno, Mediaset al final Lo que viene a decir el artículo Es que se encuentra en un momento de grave crisis de audiencia Y que por tanto está afrontando una reestructuración de su organigrama Cambia la dirección Hay movimientos Y hay una reestructuración Además, como estamos viendo Bastante, bastante importante La cadena está abriendo una nueva etapa de rediseño Ya que está intentando buscar nuevos formatos Bueno, solo esa se encuentra en un momento de impacto Es una принципе ganzen Entonces, es理 Poder Escriván Abre频 Abre Gracias por ver el video.